Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo se ubicaron en el centro de varios comentarios en las plataformas digitales y los medios nacionales debido a una serie de rumores que han surgido con respecto a su relación sentimental. La pareja de actores ha despertado curiosidad entre sus fieles seguidores de redes sociales quienes notaron la inesperada distancia que tuvieron. Recientemente, tras las publicaciones que hicieron ambos famosos sobre reflexiones sentimentales, el artista utilizó su cuenta oficial de Instagram para enviar un mensaje en el que sinceraba y contaba un poco sobre los cambios que está afrontando actualmente en su vida. El colombiano usó su perfil de la red social para compartir una serie de fotografías las cuales le funcionaron como escenario para enviar unas emotivas palabras sobre las transformaciones internas y el hecho de aprender a soltar. Caicedo se enfoca en hablar de la búsqueda por encontrarse a sí mismo mientras afronta pruebas diferentes que aparecen en el camino de esta realidad. En sus palabras, el artista menciona la importancia de entender lo que es vivir solos estos procesos, perdonando y sanando. Sabes, algunas veces nos perdemos y para volver a encontrarnos debemos transitar caminos oscuros, difíciles y en algunos casos solitarios. Y lo mejor de todo es que en esos caminos aprendemos mucho. Aprendemos a perdonar, a sanar, a amar, a soltar y sobre todo a confiar. Se lee en el texto que ubicó en el pie de foto de una publicación. Por esa misma línea, el mensaje continúa hablando de las decisiones que se toman, de los caminos oscuros y difíciles que hay, tratando de ver la luz al final de estos capítulos complejos en la vida. En este pensamiento, Sebastián Caicedo agregó que esta racha dura se va de a poco y le abre paso al cambio. Logramos encontrar el camino que nos pertenece cuando aceptamos nuestra realidad y en ese instante mágicamente comenzamos a ver la luz. Esa luz puede venir en forma de personas, de conocimientos y de mil formas diferentes. Y en el momento que llega la luz, sabes que la oscuridad poco a poco se va yendo, porque tu vida empieza a llenarse de paz y eso es algo que hace mucho no sentías. Finalizó en su reflexión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!